La unidad Star Madrid Fundación Jiménez Díaz es una unidad de ensayos clínicos de fase 1 en oncología en la que se realizan este tipo de ensayos en los que probamos fármacos que se han desarrollado, se han probado en el laboratorio, se ha visto que tienen algún tipo de actividad antitumoral y se empieza a utilizar por primera vez en pacientes oncológicos. Hay dos aspectos fundamentales para los ensayos clínicos que son, por un lado, el papel de la enfermería de investigación que se encarga de asegurarse que todo se realiza conforme al protocolo, la extracción de analíticas, la realización de los escáneres, todas las pruebas complementarias. Por otro lado también está el equipo de Data Manager que gestiona toda la información que se produce en el ensayo clínico eventos adversos, toda la documentación del estudio y todo este equipo de personas son las que hacen que este tipo de ensayos clínicos se realicen conforme a dictar el protocolo.